Hola chicos y chicas que hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta este punto de la ciudad de Valencia porque bueno es súper importante para nosotros y estoy súper nerviosa, tengo que decirlo porque no sé si alguien lo está reconociendo pero es que estoy justo detrás de la casa de la fallera mayor infantil de Valencia de Sara Larrazábal que hoy nos va a contar toda la parte más interesante que es la que nos gusta a nosotros a Levante Televisión, queremos conocer la parte más personal de Sara, nosotros le hemos seguido pues eso en todos los actos importantes, en la crida, en la exaltación, en la ofrenda, en todo el mes de marzo, en muchísimos actos de este año pero queremos conocer la parte más personal de Sara Larrazábal, fallera mayor infantil de Valencia de 2019 Hola, qué tal, buenas tardes, muy bien y tú, muy bien, fenomenal, adelante, bienvenidos, pues por ahí está, esperándonos con un entusiasmo, ¿para qué? Bueno, Sara, ¿cómo estamos? Muy bien Venga, yo cojo el micro ya Que se nos escuche bien Sí ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, recién salida de un examen, ¿eh? Así es, he salido del examen y he venido enseguida para la entrevista que tenía muchas ganas Oye, ¿estabas nerviosa? Después de tantas entrevistas que te han hecho, ¿cómo puede ser que estés nerviosa? Es la primera entrevista que me hacen dentro de casa y la verdad es que estaba muy ilusionada y con muchas ganas De contárnoslo todo yo, es que es lo que queríamos, ¿no? Precisamente, pues digo, vale, después de haber conocido, porque hemos estado, pues eso, siguiéndote, estando detrás de ti en cada acto, en todos los actos importantes que has tenido, en todos los discursos que has dicho, cosas súper importantes Claro, te hemos seguido como auténticos fans, pero queríamos conocer, pues, la intimidad de Sara, ¿no? De una falla mayor infantil de Valencia que mucha gente no conoce Así es, la verdad es que me ha parecido una cosa muy chula y, pues nada, con muchas ganas de enseñaros toda la casa Oye, ¿por dónde empezamos? Pues si queréis voy a enseñaros las cosas más importantes que yo pienso, los recuerdos más chulos que voy a tener de este año Vale, pues vamos para allá Vamos Bueno, Sara, hemos montado aquí un escaparate Lo hemos trasladado, porque ya estaba montado, de todas las cosas, elementos importantes de tu año, sobre todo del mes de marzo, ¿no? Así es, sobre todo, son las cosas que más he estado utilizando durante este mes y durante todo el reinado y pienso que me van a marcar mucho durante el resto del día Vamos a ir poco a poco, a ver, ¿qué me quieres enseñar primero? Pues primero te voy a enseñar este maritín Vale, ¿esto es para...? Esto es para el coche oficial Para cuando pasamos muchas horas dentro del coche, para tener algo que comer, algo de azúcar y que no nos dé luego la cabeza ¿Lo podemos abrir? Claro Vale, vamos a ver Está lleno de chuches Todo esto es para que no dé ni bajón de azúcar, ni cuando tengamos hambre, pues eso, que al final estáis muchas horas fuera de casa y tenéis que comer mucho Pero esto son gorrinadas todo, ¿eh? Bueno, a ver, yo de normal siempre llevo algunas rosquilletas, algunas cosas así que sí que te quita más el hambre Pero esto siempre, siempre te viene bien y pues siempre llevo cosas así como bombones, chuches, chocolatinas y luego siempre llevamos esto Que es un espejo con unos ganchitos que es para, por si algún día nos falta algún gancho o pensamos que nos falta algo, pues siempre nos viene muy bien Y pues la verdad es que es una cosa que siempre utilizamos Pero bueno, que aquí tenemos mucha más escaparate, ¿qué más cosas nos quieres enseñar? Pues aquí tengo nuestra mascota que... Me he dado cuenta de una cosa, Sara, o sea, lo acabo de pensar ahora, ¿esto está conjunto? Sí Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Y todas las cosas que tenemos de ella son de este estampado para tenerlas todas iguales Bueno, cuéntanos, esta es vuestra mascota, ¿por qué habéis elegido a esta mascota? Pues tenemos una ratita que se llama Marisol y la hemos elegido porque una tarde de entrevistas había en unos jardines una ratita corriendo por los jardines Y pues desde entonces le pusimos el nombre de Marisol y pues al final un día nuestras madres nos compraron esta ratita Y pues le hicimos unos vestiditos y un lacito y la verdad es que nos encanta y siempre la llevamos con nosotras en los coches Me encanta porque habéis transformado lo que al principio seguramente fue un susto porque yo veo una rata por la calle y me muero en una mascota al final para todo el año cogerle hasta cariño, ¿no? A la rata Así es, la verdad es que siempre que vemos una rectita empezamos Marisol, Marisol de verla y ponernos todas a chillar a decir que es como nuestra mascota y la verdad es que le tenemos mucho cariño Alejandro que no se le ve pero también se está riendo, ¿eh? Sí, sí Bueno, cuéntanos, ¿qué más? A ver, a conjunto hay una caja que dentro esconde muchas sorpresas y muchos recuerdos importantes para ti Lo vamos abriendo Primero, bueno, ¿qué pone? Se pone, después de momentos magníficos solo quedan recuerdos inolvidables Faya la mayor infantil de Valencia, 2010 Vamos, que esto tiene que esconder recuerdos importantísimos de tu año Así es, nos lo arreglaron las madres el día de reyes y pues la tenemos todas iguales y estamos encantadas con ella Bueno, vamos a abrirla, yo estoy nerviosísima Pues aquí tenemos el pañuelo del besamanos También tenemos este almohadón para dormir con los moños Bueno, ¿esto es cómodo o no? Sí, es muy cómodo, metes aquí el moño o incluso los rodetes y pues puedes dormir tranquilamente ¿Boca arriba? ¿A la momia? O de lado, como tú quieras Y va a juego con la caja Ya, eso ya no nos hemos dado cuenta, ¿eh? Os gusta mucho el color azul, vosotros sois un poco flamencas vosotras, con los lunares Bueno, desde que nos regalaron el vestidito de Marisol hemos querido hacer todo a juego para tener un recuerdo de todo a juego Y después también tengo esto Más cosas a juego Que es para guardar nuestra banda cuando termine el ejercicio, que también está a juego Luego tengo por aquí el micro de las mascletas ¿Esto es verdad? Ese es el auténtico micro de las mascletas Con el que se decía, a ver, ¿qué se decía? Hazlo tú, te voy a poner el micro un poco por detrás para que se escuche bien ¿Cómo es? Señor pirotécnic, vos comenzar la mascleta Hay cosas aquí que me suenan a mí Porque yo esto también lo tengo Sí A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es eso? El banderín del coche oficial En Falla siempre llevamos el banderín en los coches Para que supieran que era de Junta Central Fallera el coche Y después tengo este micro que es con el que cantábamos Hay una canción que os gusta mucho y que cantáis desde el principio de año, ¿cuál es? Es la canción de teléfono, desde la llamada, cantamos esta canción No cantamos, ¿cantamos? No, 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 no Cantamos ¿Cantamos? Cantamos ¿Sí? Vale, venga, la de mi teléfono, pero el estribillo A la de tres Una Una, dos y tres Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte También tengo la banda de Nova También tengo las castañuelas del día de la danza Pues tengo el lazo de la raqueta de la batalla de flores Que lo rescaté porque me lo hizo mi hermana con un montón de cariño y lo guardo con muchísimo aprecio Oye, ahora que has mencionado a tu hermana, ¿podríamos llamarla? Claro ¿Vamos a llamarla? Vale Bueno, ahora sí que vienes acompañada ¿Cómo estás, Miriam? Bueno, estábamos hablando de ti porque nos ha enseñado este elemento que ha dicho que era de la batalla de flores y que lo habías hecho tú Sí, bueno, yo quise colaborar con ella en un día tan importante Cuéntanoslo porque es que Sara nos lo ha querido contar ¿Cómo ha sido el año en casa con la fallera mayor infantil de Valencia? Claro, al final entiendo que entre todos, pues sin parar, ¿no? Claro, sí, a ver, todos hemos intentado poner nuestro granito de arena colaborando con ella en lo que hemos podido Y sí que es verdad que hay momentos de todo porque, claro, son días de estrés, de responsabilidad y de mucho trabajo Pero bueno, lo hemos intentado resolver de la mejor manera posible Era broma, Sara, que nos lo estás contando todo fenomenal ¿Cómo se porta contigo? Pues la verdad es que súper bien, siempre que ha podido ha venido a acompañarme a todos los actos Y pues súper contenta de que haya estado a mi lado en todo momento y pues con muchas ganas de vivir los siguientes actos Es verdad lo que dicen, que las falleras mayores infantiles pegan un cambio muy grande Su personalidad, su forma de estar, que claro, pues al final tiene que pasar por ciertos momentos del año Bastante solemnes, bastante, pues con mucha responsabilidad para una niña de 10 años ¿Cómo cambia, no? Sí, bueno, aparte de cambiar físicamente, también ha experimentado cambios personales Porque lo que tú dices, al ser una niña, nos ha sorprendido un montón la capacidad de resolución que ha tenido Para estar en todos los actos serena, tranquila, intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible Y también ha evolucionado mucho, pues su capacidad de expresión y todo Oye, que digas a tu hermana de ti, ¿qué es, Sara? Pues la verdad es que me parece súper bonito Yo misma he notado mi cambio de haber visto ahora entrevistas del principio y entrevistas de ahora Haber notado la evolución de cómo expresarme y la verdad es que sí que he notado un gran cambio Desde que empecé con mi reinado hasta hoy en día Esto lo habéis comentado alguna vez juntas, así de complicidad de hermanas De vamos a ver esta entrevista juntas, a ver cómo lo he hecho y decir Madre mía, ¿qué dije aquí? Madre mía, ¿cómo hice esto? ¿Esto lo ha pasado alguna vez? Pues yo no recuerdo qué haya pasado, sí que hay muchas veces que hemos comentado algunas entrevistas No he tenido mucho tiempo, pero sí que muchas veces cenando estamos o comiendo Estamos comentando algunas entrevistas, algunos actos Y pues la verdad es que me gusta mucho el compartir esos momentos con toda mi familia Bueno, dejamos a tu hermana que se vaya a estudiar porque estábamos diciendo de momentos importantes Que decíamos de aquí atrás que nos chivaba pues este elemento importante del día de la exaltación Yo quiero ver elementos importantes también de la exaltación como es tu traje Claro, vamos a verlos Que eso no lo puede ver todo el mundo, ¿eh? Vamos Nos hemos perdido aquí entre tanto traje ¿Cuántos tienes? Sí, pues la verdad es que tengo un montón de trajes y con muchas ganas de enseñároslos todos Y espero que os guste Bueno, yo quería empezar, ya que venimos de hablar con tu hermana Hemos dicho el tema de la exaltación Que habláramos del traje de tu exaltación y que nos cuentes un poco Que ya lo conocemos todos porque todo el mundo estábamos expectantes ese día Pero bueno, yo lo quiero ver en persona, que me hace mucha ilusión Claro, claro, vamos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues aquí tenemos el Spolin Fallera Mayor Infantil de mi exaltación Que es de color blanco roto Y pues la verdad es que elegí este color Ya que no pude elegir el verde primavera que yo quería Pues elegí este color blanco que era mi segunda opción Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado final Y no me arrepiento para nada de haber elegido este tono Oye, Sara, escucha una cosa Este traje te traerá muchísimos buenos recuerdos, ¿no? Porque ese día de nervios con tu familia Vivirlo y luego ya llegará ese día, pues eso, magnífico, ¿no? Donde hay muchísimas experiencias y muchísimas vivencias Y recuerdos, supongo Bueno, que supone para ti Todo está dentro también de este traje, ¿no? Pues sí, la verdad es que cada vez que lo veo Pienso en ese maravilloso día de la exaltación De cuando me ponen la banda De toda mi familia emocionada viéndome De mis abuelos, de mis tíos, de mis primos De toda mi corte De toda la gente que estaba viéndome Mi falla, mi comisión, todos Y la verdad es que encantada con ese maravilloso día Lo pasamos súper bien Y cada vez que lo veo pienso en eso En lo genial que nos lo pasamos todos Y que fue un sueño cumplido Ahí empezaba la gran parte de mi maravilloso sueño Bueno, un sueño que va con este traje Y con un componente también muy especial Voy a cogerlo Vale A ver qué es Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Hombre, la banda Sara, la banda de fallera mayor infantil de Valencia El momento en la exaltación Donde oficialmente te colocas la banda Y ya eres fallera mayor de Valencia Para todos y todas Falleros y falleras de las falladas de 2019 ¿Esto cómo es? Pues la verdad es que notamos un gran cambio Marina y yo De despertarnos y ir por las calles Y poca gente nos reconocía A después del maravilloso momento De que nos pusieran nuestra banda Que nos acreditaba oficialmente Falleras mayor de Valencia Todas las personas que veíamos Nos decían Las falleras mayor de Valencia Y pensábamos Madre mía, cómo cambia De una simple banda Pero que sobre todo en este reinado Todo el cargo que te da Y todas las emociones que contiene Oye, y esto También te traerá muchísimos recuerdos Porque desde la exaltación Has vivido momentos con esta banda Inolvidables Yo no sé si alguna vez Te has tocado la banda De decir, no sé O dormir con ella O llegar a casa Y hablarle Porque esto pasa mucho, ¿no? De decir, Jolín Qué momentos tan bonitos He vivido junto a ti, ¿no? Pues sí, la verdad es que Muchas veces en el perchero Que tengo fuera He estado mirándola Y hablándole Diciéndole Gracias por tantos momentos Que has estado junto a mí Y también he dormido con ella Que conste A lo almohadón, ¿no? O sea, en vez de peluche Pues los niños de la edad de Sara Tienen peluches Sara tiene la banda De fallera mayor infantil de Valencia Esto es así Así es El día que me la pusieron El día de mi exaltación Dormí con ella abrazada Porque todavía no me lo creía Que era la fallera mayor infantil de Valencia Y tenía la banda Y bueno, otro traje Súper importante para ti Que fue el de la crida También podemos hablar de él, ¿no? Vamos a cogerlo y me cuentas Claro Vale Sara, porque me está pequeño Porque si no, te lo iba a robar, ¿eh? Bueno, un traje también súper importante para ti Además de muchos nervios Pues sí, la verdad es que ese día Pasamos muchísimos nervios Pero la verdad es que Una vez vi el traje terminado Ya me lo había puesto con mi banda Pensé Va a salir todo genial Porque, pues la verdad Tenía bastante preparado el discurso Y una vez me lo puse Vi que estaba todo perfecto Pensé, vale A darlo todo A disfrutar muchísimo de este día Porque va a ser un día maravilloso Un día muy importante para ti Donde dijiste mensajes Hemos intercambiado los papeles ¿Has visto esto? Ahora tú eres la periodista ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Bueno, que quiero decir Unos días súper importantes para ti Un día especial Momento de nervios Porque lanzabas un mensaje A todos los fallos y falleras Además Con un mensaje bastante contundente Pidiendo bastantes cosas Para los niños y niñas Fallerets y falleretes Crideu a mí Ya estén en falles Visca Valencia Y visquen les falles Azul clarito Morado Negro Marrón Rojo Azul Verde botella Blanco Granate Naranja ¿Qué colores te faltan? Pues yo pienso que he tocado Todos los tonos Y es lo que pretendíamos El tocar todos los colores Y todos los gustos Y tengo siglos XVIII Siglo XIX Manga larga Más tradicionales Más 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 falleros Más ricos Y pues la verdad es que Con muchas ganas De enseñaroslos todos Y espero que Que os gusten así Puestos en la percha Que la verdad es que cambian bastante De puestos en persona A puestos en una percha Los vemos Y seguimos con cosas más importantes Que nos has dicho Que me has dejado ahí Una pista del día de la crida Yo quiero ver las llaves también De la ciudad Claro que sí Unas llaves que pesan un poco Me has dicho Pues sí La verdad es que pesan bastante Pero merece la pena El tenerlas en casa Porque ya simplemente Cada vez que las miras Piensas Eres la fallera mayor infantil De Valencia Vas a tener este recuerdo Toda tu vida Gracias a que Pudiste decir unas palabras En la crida Y pues la verdad es que Encantada de tenerla Y espero que siempre esté conmigo Oye Además de tienes que Sente poderosísima ¿No? De tenerlas contigo Porque es como Bueno Eso abre la ciudad De verdad Sí La verdad es que sí Cada vez que las miro Pienso Me lo pasé tan bien ese día Las voy a guardar siempre Como mi mayor tesoro De este maravilloso año Un cuadro Con las que has compartido Reinado Foto con Marina Un ramo entiendo De algún acto De los que habrás tenido El ninot Que te regalaron Que te pusiste a llevar De tu falla infantil Cuántas cosas En tan poco espacio ¿No? Importantes para ti Significado Pues sí La verdad es que Todos los cuadros Cuando mi padre Fue presidente conmigo Todas las La belleza del foc Y mis compañeras De este maravilloso año Que con Natalia Con Andrea Y con Noelia Me llevo súper bien Con ellas Y estoy encantada De que hayan sido Mis compañeras De este maravilloso año Y luego pues también Todos los ramos Todas las fotos Todos los recuerdos De este reinado Que nunca voy a olvidar Y que siempre voy a tener De recuerdo Oye Y esta entrevista Que la hemos hecho Pues con Guiándonos con elementos ¿No? Como han sido Con esa caja especial Con tantos recuerdos Con tu mascota Con tu almohada Para dormir Luego con tus trajes Con tu banda Con todos estos elementos Que tenemos aquí Además de las llaves Yo creo que hay un elemento Súper especial Y súper importante Porque además Es con el que empieza todo Que es el alfabeger Y con ese alfabeger Empieza todo para ti Y para dos personas También que han sido Muy importantes Y fundamentales En tu año Pues sí La verdad es que Empezó todo ese maravilloso día Y espero que Que disfrute tanto Que me cueste El terminarlo Y pues mira Con ganas de que vengan A esas dos personas A hacer la entrevista ¿Las llamamos? Las llamamos Vamos Sara hemos dicho Que llamábamos A dos personas importantes Preséntamelos tú Pues son Mi padre Gerba Y mi madre Rosana Que la verdad es que Este año han hecho Un papel muy importante En mi reinado Y con ganas De que den también su opinión Oye Estábamos hablando antes Con tu hermana Lo que suponía para ella Y decíamos también Que con el alfabeger Es un elemento Con el que empezaba Pues eso Todo La maravilla de año Que claro Trae muchos momentos bonitos Pero claro Ha sido intensísimo Súper intenso La verdad es que La agenda es súper apretada El principio es un poco Te da vértigo Porque dices ¿Por dónde empiezo? Para tener toda la indumentaria A punto Y para ir cumpliendo actos Lo más rápido posible Pero bueno Yo creo que lo hemos hecho Lo mejor que hemos podido Y estamos súper contentos Y súper orgullosos de ella Yo sé que ese día El día de la llamada Os lo preguntaron Muchísimos medios de comunicación Porque es ¿Qué se siente? Ahora te han nombrado ¿Qué pasa por tu cabeza? Pero claro Ahora que ya podemos Echar vista atrás Que ya ha pasado todo ¿Qué se siente en ese momento? ¿Y qué le habrías dicho? ¿Qué le habríais dicho? A esas personas Del día de la llamada Con todo el año Que le esperaba Pues yo la verdad Es que es un día Complicado explicar Complicado explicar Porque yo me bloqueé Totalmente O sea Es una ilusión Que llevas en la cabeza Que dices Sí, sí, sí Y sí, sí Pero al mismo tiempo No crees en ello Y cuando llega el momento Te viene toda la cabeza La organización de la casa Del trabajo, etcétera Y luego pues Enseguida te acuerdas Pues del jurado De los amigos De la falla De toda la gente Que está alrededor tuya Pero no es fácil De digerir El momento exacto No es fácil Porque Sara Los padres son fundamentales En este día Y en este año Para ti también Supongo que un apoyo Constante y diario Pues eso, ¿no? De que tu madre y tu padre Te ayudarán a vestirte A cambiarte A peinarte Bueno, todo esto también Supongo que para ti Imprescindible Pues sí, la verdad Es que yo pienso Que sin ellos Este maraviso Reina No habría podido ser Ser posible Me han ayudado a vestirme A acomeñarme a la pelu Todo lo que ha hecho falta Y la verdad Es que estoy súper contenta Porque es que al final Estaba preguntándole esta Sara Porque al final Lo que vemos nosotros Los falleros Son los actos Donde estáis Porque es evidente Que se os ha visto Acompañándola A muchísimos actos Importantes y no importantes ¿No? También del día a día Pero es que después de eso También está Todo lo que Es como la segunda parte del año ¿No? Que es las pruebas El backstage Sí, entonces El backstage es importante Es dedicación exclusiva Yo tuve que pedir Una excedencia en el trabajo Porque al principio Lo quería compaginar Pero llega un punto Que dices Dedicación exclusiva Es verdad, ¿no? Que al final Todo compensa La verdad es que sí Y Sara Quiere repetir No sé si las 400 Que vienen detrás Estarán de acuerdo Pero quieres repetir Reinado, ¿eh? Sara, tú sí Tus padres Déjalo respirar también Un poco, ¿no? Yo por mí repetiría Todas las veces Que sean necesarias Te voy a pedir una cosa Porque antes Mientras me estabas Enseñando los trajes Hemos hecho un cambio de papeles Que has tú la periodista Y yo era la entrevistada Vamos a volverlo a hacer A ver, ¿tú qué les preguntarías A tus padres O qué les querrías decir A tus padres? Quiero preguntar Que es lo que Aparte de los actos Más importantes ¿Cuáles son los que Más os han sorprendido Que os iban a gustar? Pues han habido actos Actos muy, muy, muy bonitos Y muy emocionantes Pero el día de la exaltación Yo no paré de llorar ¿Y cuáles mis trajes? ¿Cuál es vuestro favorito? Hay uno que se pueda resaltar De todos A lo mejor por significación El de Fallera Mayor Infantil de Valencia Y como gozo Pues a lo mejor El del pijama Cuando llegas a casa Te acuestas Y dices Ya ha llegado Y todos estamos en casa Oye Sara Yo creo que Has puesto ya el punto y final Fenomenal Haciéndole la pregunta A tus padres No sé si te quieres dedicar Al periodismo A ver Yo lo he pensado Varias veces Pero Nos va a quitar el puesto Aún no estoy segura Si quiero ser periodista O profesora Yo te digo Que lo que quieras Ahora para periodista Vales Me alegro Me alegro Bueno Nos vamos a despedir De tus padres Y así nos quedamos Un ratito ya Para despedirnos ¿Vale? Bueno Muchísimas gracias Para atendernos Ahora sí Sara Bueno ya llegamos al final Te tengo que dar las gracias Porque bueno Nos has hecho una explicación Con elementos Como hemos dicho Que me ha encantado Un resumen De todo tu año Bueno y ahora ya Yo que sé Pues preguntarte ya Para lo que te queda Que aún te queda mucho año ¿Qué esperas Ya a vivir Del reinado? Pues sobre todo Espero disfrutarlo al máximo Lo que me queda Y sobre todo Nunca olvidar los momentos Tan bonitos que he vivido Y tantas experiencias nuevas Que he disfrutado Y sobre todo Me quedo con la corte Con Marina Con su corte Con todas las familias Y con todas las personas Maravillosas que he conocido Si lo que yo te diga Que nos va a quitar el puesto Es que detrás de la cámara Está Pepa viéndonos Aparte de todos los telespectadores Así que vamos a mandarle Un beso grande Y así nos despedimos ¿Vale? Un besazo Pepa ¡Muah! Es lo que quiero Besos Que todas las mañanas Me despierten Besos Sea por la tarde Y siga viendo Besos Luego por la noche ¡Gracias!